Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Naira en Español, la casa del Belmont State. Primera carrera, Made in Special, Wade. Entran en la recta final, Riviere viene atropellando con fuerzas contra Long Hey que está dominando. Long Hey intenta venirse de punta a punta. Riviere se sigue acercando al final, Spawn Special viene atropellando junto al gran favorito, Lottuchot por fuera que prácticamente vuela. Lottuchot de viaje a llevarse la victoria en la primera carrera del programa. Ganó Lottuchot, fácil, por unos tres cuerpos de diferencia, les gana el del Ripoll Stable. Segunda carrera, Allowance. Entran en la recta final, se complicó la prueba en momentos en que Royal Dancer está dominando. Wiccan Rats viene a buscarla por el centro y por fuera Lisa's Vision. Estas tres pasan a decidir, Solic atropella desde el cuarto. Suntúa Silver Skillet, domina Wiccan Rats con ira a Ortiz Jr. Lisa's Vision con Flavian Prats, sigue insistiendo por fuera y viene volando Silver Skillet por dentro. Domina Lisa's Vision, ganó Lisa's Vision. Con Flavian Prats se lleva una victoria sobre Wiccan Rats y Silver Skillet. Tercera carrera de True North State, grado 2. Todo listo es el True North, grado 2. 1.300 metros partidas, salieron los competidores a luchar por la victoria. Today's Rainbow, con la velocidad que lo caracteriza, se apodera del primer puesto. Presiona por fuera Estrobe, se acomoda medio cuerpo en el segundo. En el tercero viene corriendo Nargis. En el cuarto Elite Power, seguidamente síntesis. Apura el paso, pasa a la cuarta posición, deja a Elite Power en el quinto. Del primero al quinto y tan solo dos cuerpos y medio. En el último puesto corre Fearless. Parcial cómodo de apertura, 23 segundos con 25. Siempre con Today's Flavor al frente. Estrobe acompaña desde el segundo a medio cuerpo. En el tercero Anargis. En el cuarto Elite Power, comienza a moverse. En el quinto viene corriendo síntesis. Último puesto, completamente desconectado para Fearless. La media milla. En 46 segundos con dos sesentésimas. Ha pasado Estrobe al primer puesto. Elite Power. De un viaje y con un avance sensacional. Ha pasado sin esfuerzo al primer puesto. En el segundo quedó Estrobe. En el tercero quedó Anarquis. Pero Elite Power, el campeón Sprinter, es muy superior a la agrupación. Fácil la victoria en el True North con Irath Ortiz Jr. Para Elite Power. El segundo es para Anarquis a dos cuerpos. Tercer puesto para Estrobe. Cuarta carrera a Alavance. Entran en la recta final. Besos continúa al frente con un cuerpo. Bonser viene a presionarlo desde el segundo. Ignis se ha atropellado a Leishanger por fuera. Por dentro hace lo propio Chicksacional. Es Bonser el que ha pasado al primer puesto. Leishanger sigue insistiendo por fuera con Joel Rosario. Se ha atropellado a Leishanger a llevarse la victoria en la cuarta carrera en Belmont Park. Bonser. Arriba tan solo un cuerpo en el segundo. Tiempo final un minuto. Veintitrés con cincuenta y seis. Victoria para el dominicano. Joel Rosario con Leishanger. Quinta carrera de Poker. Grado tres. Entran en la recta final. Es el Poker State del año 2023. Filo de Ariana intenta venirse de punta a punta. Presiona por fuera a Chespierre. Atropella con fuerza a Emanuel junto a Anaconda. Es claramente Filo de Ariana que está al frente. Vuela por fuera Emanuel. Es el que más corre junto a Chespierre. Domina Filo de Ariana. Emanuel. De un viaje. Con la máquina. Y a Ortiz Jr. A llevarse la victoria. En el Poker State. En un final cerrado. Emanuel sobre la propia sentencia se lleva la victoria. Sexta carrera de Brooklyn. Grado dos. Irán la última curva. Nex está dominando. Warren desde el segundo no puede hacer más a la entrada de la recta final. Es Nex. Que con el brasileño. Lo han machado. Comienza a tomar ventaja. De tres. Cuatro. Cinco cuerpos. Calibre. Y corre con fuerzas. Pero para el segundo. El Brooklyn State. Tiene nombre. Y es Nex. Y es Nex. Con Luan Machado. Primera monta en Belmont Park. Y de forma victoriosa para el brasileño. Que obtiene el triunfo de punta a punta. Con Nex. Calibre de arriba en el segundo. Rect o wrong en el tercero. Primera monta en Belmont Park. Y de qué manera llevándose la victoria con este ejemplar que ganó muy, muy fácil el día de hoy. Luan. Sí. Ese fue muy buen caballo. La última carrera llegó tercero pero venía de descanso. Y de seis meses. Y dos meses fueron en el farm. Es difícil regresar un caballo así para coger una milla. Fue larguísimo como coger milla cinco octavos, milla y media. Y bueno, con la última carrera se listó bien. Y hoy yo tuve un peso muy más favorable para mí. Y bueno, como es un buen caballo, no lo dejaron pasar. ¿Qué se siente ganar en Belmont Park? Es mucho feliz para mí porque es uno de los mejores pódromos de los Estados Unidos. Y bueno, es una felicidad que no se puede explicar en el momento. Entonces, es muy gratificante para mí. ¿En qué momento se sentiste seguro del triunfo? ¿En qué momento pensaste ya esta carrera es mía? Yo me sentí muy bien ya por el cinco octavo, pero sabía que era muy temprano todavía porque son buenos caballos. Pero por los triunfo, me sentí todavía mejor y el cuerpo ya no, él arrancó demasiado de ahí. Entonces, la manera que iba cogiendo no podía pasarme. ¡Felicitaciones para Luan Machado, ganador del Brooklyn State en Belmont Park! Muchas gracias. Sexta carrera de Odden Fitz, grado 1. Giran la última curva por fuera. Search Results viene contra Player Hard. Se van cabeza a cabeza en el tercero paso de Champagne. En el cuarto atropella Clavier con fuerzas desde el fondo. Es claramente Search Results, la de Chuck Brown, que ha pasado al primer puesto. Atropella por la parte exterior Clavier con fuerzas. Domina Search Results. Su enemiga es Clavier, que con Joel Rosario prácticamente vuela. Clavier inmensa por fuera a llevarse nuevamente el Odden Fitz. Search Results en el segundo. Player Hard en el tercero. Paz de Champagne arriba en el cuarto. Una gran atropellada desde el último lugar. Hasta llevarse la victoria a la de Steve Smusen. Claire Hier con la monta del dominicano Joel Rosario. Saludos a todos los latinos. Y Venezuela, Argentina, y todos los latinos que nos siguen. Gracias. Octava carrera de Woody Stephen State. Octava carrera de Woody. 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 ¡Suscríbete al canal! Por fuera, Drews Gould se apodera claramente del primer puesto En el segundo quedó Federer Josh Atropella con mucha fuerza a Arabian Lion El de Bob Buffer con John Velasquez ¡Arabian Lion! De un viaje ha pasado al primer puesto Drews Gould quedó en el segundo Gilmore atropella para el tercero El Woody Stephen se lo llevó ¡Arabian Lion! Con John Velasquez en tiempo final de 1 minuto 21 con 70 El segundo es para Drews Gould Tercero para Gilmore Novena carrera de Jaypour Grado 1 Entran en la recta final Ha pasado al primer puesto Carabel En el segundo quedó Nothing Better En el tercero atropella con mucha fuerza Resmi Red por la parte exterior de la pista Lo hace el ejemplar Casa Creed Pero Carabel está crecida con Tyler Gafalione Beat Invasion vuela al final Ganó la yegua Ganó la campeona Carabel Con Tyler Gafalione Venciendo en gran forma y en tiempo de 1-07 con 93 Décima carrera de Hill and Dale Metropolitan Grado 1 Todo listo para la Met Mile Todos en sus puestos Es el Hill and Dale Metropolitan Handicap Grado 1 Molestando en el puesto el número 1 Cody Wish Ahora sí ¡Partida! Mala para Cody Wish Queda en el último lugar En el penúltimo quedó Doppelganger La lucha es tremenda por la posición de vanguardia Guaya barrio afuera En el centro viene el ejemplar Dr. Chibre junto a Hoyce de Gol Y por dentro es Lauda O'Andy Hasta 4 a la lucha por la posición de vanguardia En el quinto se acomodó Ripple Rocks A 3 cuerpos en el sexto viene Chargit A 5 viene corriendo en la séptima posición Sandon Últimos puestos para Cody Wish y Doppelganger Del primer al último hay unos 7 cuerpos de diferencia parcial de apertura 22 con 76 La lucha es tremenda En momentos en que Hoyce de Gol Acelera el paso y pasa a la primera posición Slow Do'Andy quedó en el segundo Pierde posiciones Dr. Chibre quedó en el tercero Pasa a la tercera posición Chargit con John Velasquez En el cuarto quedó Dr. Chibre En el quinto viene con mucha fuerza Sandon Guaya barrio entre ellos viene en el sexto Y Cody Wish con un avance prácticamente los aparta de un viaje con Junior Alvarado Cody Wish es superior a la agrupación Tiene clase y la está demostrando Entró adelante y con todo listo para llevarse la victoria a Junior Alvarado Ataca Sandon desde el segundo Guaya barrio para el tercero Pero Cody Wish no tiene rivales en el Mad Mile Fácil triunfo con el de Venezuela Junior Alvarado ganó Cody Wish Segundo En final cerrado Sandon y Guaya barrio Por esa posición El del Godolphin se lleva la victoria Undécima carrera Manhattan States Grado 1 Entran en la recta final Stone Quality está dominando Octodemar es su enemigo por fuera Se está acercando con mucha fuerza Y ha pasado de un viaje al primer puesto Atropella a Tom Manfred para el segundo Pero Octodemar está demostrando que es muy superior a la agrupación Fácil y solo a la victoria Les gana el Manhattan Octodemar Con la máquina de Puerto Rico Irán Ortiz Jr. El de Tad Pletcher Obtiene una victoria en 1 minuto 59 segundos 31 centesimal Belmont State presentado por Naira Bet Grado 1 Es el Belmont State 155 partidas Salieron los competidores A luchar por la victoria National Treasure Con la velocidad que lo caracteriza Se apodera del primer puesto Presiona por dentro Tapichuz En el tercero se lo propio por fuera Hit Show Cuando se aproximan Al giro de la primera curva Aprovecha la parte interna Tapichuz Y se apodera del primer puesto Sin embargo National Treasure No rehuye a la lucha Y se van cabeza a cabeza En el tercero contenido Arcángelo Junto a él Viene Forte Por centro de pista Por fuera Viene Hit Show Del primero al quinto Hay tan solo cuerpo y medio de diferencia En el sexto Apura el paso Angel of Empires Junto al Miraculo Dejan el penúltimo A Tapichuz A cinco cuerpos Último Para Red Road One A ocho cuerpos De la primera posición Parcial de apertura 23 con 63 Siempre con National Treasure Al frente Hit Show Y Tapichuz No lo dejan escapar En el cuarto Angel of Empires A dos cuerpos En el quinto Viene Forte Apura el paso Arcángelo Y pasa de un viaje A la cuarta posición En el quinto Angel of Empires En el sexto Correforte En el séptimo Apura el paso El ejemplar Y el Miraculo Pegado al riel Por fuera Lo hace Tapich Del primero A donde está Tapich Son solo seis cuerpos Y Red Road Camilla en uno En uno Treinta y siete Con cuarenta y uno Siempre con National Treasure Al frente Busca tremendo Pase de baranda Javier Castellano Con Arcángelo En el tercero Corre Tapich Por fuera En el cuarto Continúa la lucha Entre Hit Show Y Angel of Empires Desde el fondo Forte Inicia atropellada Otro que trate De acercarse Si el Miraculo A la entrada De la recta final Se coló Por dentro Arcángelo Y ha pasado Al primer puesto En el segundo National Treasure En el tercero Viene Hit Show Arcángelo Está tomando Ventaja clara De dos Tres cuerpos Intenta Llevarse la victoria En el Belmont State Atropella Por fuera Forte Al final Pero no lo va a alcanzar El Belmont State Tiene nombre Arcángelo Con el de Venezuela Forte En el segundo Tapich Trice arriba En el tercero Final Muy cerrado Para el cuarto Entre Hit Show Y Angel of Empires Les gana El de Jean Antonucci Arcángelo Una carrera Sensacional Con el venezolano Javier Castellano Con el venezolano ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video